Hola amigos, bienvenidos a un nuevo directo Super Mario Maker 2, empezamos un maravilloso directo familia sean bienvenidos a todos y a todas los que siempre están pendientes vean comenzando directo y quien nos saluda de primero, quien está ahí en el chat ya activo, a su salud, a su salud, vamos, rico me voy a inspirar con esa canción de fondo hoy, vamos a jugar inspirados hoy gente Héctor Durón ha sido el primero, Joch Mejía, muy buenas, Eulíces Espinosa, Iker Josué bienvenidos, bienvenidos a Udombia Lobos, muy buenas que linda melodía de fondo suena gente, que linda y perfecta melodía la que está sonando de fondo espectacular, espectacular, Rodo, bienvenido, bienvenido, fiel segundo espérame, verifico ahorita right now no, el segundo, no, sí, sí, hoj hoj, second, the number two, the number two grande, Joch, grande Joch, muchas gracias esa canción que está sonando de fondo que es una maravilla gente es algo maravilloso es la canción del tráiler saludos crack, hoy gana Motawa, vamos que bueno, los dos me sirven Motawa o Olimpia, con tal ganen la Conca Champion a los dos el azul no me identifica pero aquí estoy, Eduardo bienvenido, muy buenas, muy buenas muy buenas que preciosura me encanta esa canción esa canción, esa melodía, ese soundtrack que precioso pa' adentro solo espero que cuando saquen la leyenda de Zelda número dos que suene un soundtrack así de perfecto igual que ese que bonito, que bonito, eh que bonito, que precioso uy, espérate, ¿dónde estoy metido? ¿dónde estoy metido? es que me encanta gente, me encanta no se imaginan cuánto me gusta ese videojuego cuánto me encanta y eso que no lo estoy ni siquiera jugando ya igual que el soundtrack es el soundtrack es el soundtrack oficial de la leyenda de Zelda eh, me veo transparente tengo que tener cuidado no acercarme mucho a la cámara vamos vamos hoy nos espera un infinito de Mario Maker un infinito espectacular y maravilloso grande Ulisse grande por compartir por allá apareció la notificación let's go bienvenidos gente ¿qué hora son? las 9 con 40 he empezado un poquito tarde, eh he empezado un poquito tarde es que por más que intento llegar temprano a casa no, no puedo y van y luego la crack si hay baleadas si hay rico mira, acabo de de cenar un rico pollo con tajadas delicioso ah, soundtrack de Humberto el soundtrack de Humberto pues ahí está maravilloso también para el click, eh para el click Xavi, gracias Xavi bienvenido mira, no sé por qué extraña razón el croma se ve espectacular ahora se ve maravilloso bueno bueno vamos que necesitamos un poquito de práctica para no ir a regalar vidas en el infinito gracias Marco Vinicio bienvenido al directo welcome uy men uy men que peligroso ¿cómo hago para enviarte dos baleadas con cervecero? día, día que rico como quisiera como quisiera que ricas que ricas las baleadas con el cervecero de ahí de la esquina de la esquina de espérate ahí estaba el café no bueno de la esquina opuesta banco ficosa que rico que rico creo que son las mejores baleadas de las de las mejores baleadas que he probado en las Honduras de allá hola Eri ¿cómo estamos? Nectalí Marco Vinicio bienvenido Roberto Carrizales bienvenido ah perdón perdón ya vamos a poner los avatares espérame espérame aguántame aguántame se me olvidó se me ha olvidado ah que no que no no me doy cuenta César gracias César bienvenido hello there o bienvenido a todos los que vienen llegando al directo gente ya saben directo nocturno estamos volviendo a hacer directo ya todos los días por supuesto desde luego claro que yes vamos a tener directo todos los días oh bueno puede ser que algún día me escape o alguna noche que no haga directo puede ser puede ser puede ser pero por ahora lo estamos intentando estar activos todos los días a la misma hora cuando no se pueda pues obviamente no voy a avisar como nunca aviso pero pero lo tendré en cuenta por lo menos edward alvarado saludos saludos ay no te lo creo no te lo creo harling eh antonio muy buenas todo bien antonio todo bien todo bien rico miércoles el ombligo el ombligo de la semanita mira lo que la cosa que me pasa aquí es que los días aquí pasan bien rápido o sea que bien por una parte que mal por otra pero es cierto lo que dicen que aquí uno se vuelve viejo bien rápido pero es es bueno que el tiempo pase un poquito rápido acá al menos para mí al menos para mí creo que hemos llegado hemos llegado al GG vamos bien bien ahí bien ahí bien ahí es el control es el control que por vez se falla ya están los avatares ¿no? creo que están bien ahí veo a Ulises y a Antonio Sosa ya saben que porque su avatar aparezca en pantalla lo que tienen que hacer es estar activos ahí gente ahí está ya apareció Hodge Antonio Nectalí por atrás andan uno que me quieren tocar las costillas ay que cosas hola Yuri bienvenida mira aparecen todos tienen que comentar para que sus avatares aparezcan ya saben ya saben gente tienen que poner ahí un magnífico GG un hello bonito cosas bonitas cosas bonitas mira acá hay un speedrun que no se ve difícil a lo mejor lo pasamos a la primera gracias Henry ñaño también bienvenido y bienvenido a todos los que vienen llegando gracias a los que han compartido ya un millón de gracias ya nos vamos a ir para el infinito gente ya saben que estamos rankeando niveles espectaculares estamos haciendo alrededor de 30 niveles por directo eso es muy bueno muy bueno nunca los he hecho siempre hacía 25 y ahora estamos haciendo un poquito más de 30 niveles así que vamos a llegar más rápido ups al récord sí o sí ahí estamos ahí estamos bien bien ahí Marcelo bienvenido Samuel Martínez gracias Samuel gracias Marcelo por la reacción y gracias Samuel claro que sí esperemos tener suerte hoy para llegar a las 50 vidas ahora sí vamos a ver no recuerdo cuántas vidas quedé ayer 36 vidas e hicimos 36 niveles ayer bien Carlos Hernández gracias por reaccionar bonito nivel me gustan los speedruns cuando no son complicados cuando no complican la vida hola 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 Gonzalo bienvenido saludos Juan siempre nos saluda desde Yucatán México gracias mi bro thank you Remis Rey Samir cómo estamos bienvenido bienvenido muy buenas Gonzalo Tames también ok ok híjole no supe qué hacer oh qué mala onda gracias Kikín bienvenido enorme Kikín mala señal en el infinito de mala señal empezamos mal estás peludo si podes uy mauris 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 gracias mauris no pero es que que el control no espérate saben me está fallando el mando es que es que me hice un callo ando una curita en el dedo de no puedo sentir bien bien el botoncito no puedo sentir el botoncito la excusa perfecta Eriberto bienvenido Eri cómo andamos igual tenemos 33 vidas hombre no es para preocuparse no es para preocuparse sí me estoy perdiendo el motagua el motagua limpia igual no soy ninguno de los dos equipos que gane el mejor ahí y que represente bien en la final de la conca champions ya ya real españa nos está dejando en vergüenza ahí real españa nos está dejando en vergüenza vamos la excusa perfecta no existe espérenme espérenme ya lo leo Eriberto espérenme y la máquina nos está dejando en vergüenza metieron 3 nada más qué barbaridad qué barbaridad ¿eh? habemos habemos o no habemos habemos Gigi esa excusa es nueva tengo una curita en el dedo no sé por qué no por la luz no por la luz tengo una curita me la voy a quitar porque me hice un callito me me he lastimado saludos Mouris de nuevo ¡epa! ¿por qué hay doble alerta? uy qué feo se escucha eso gracias Eri thank you thank you very much no sé ni cómo me hice este callo la verdad pero sí es 100% real no siento la nueva cuenta es cierto Eri perdió por andar viendo cochinadas en internet le robaron la cuenta de Facebook me hice un callito y como estábamos puse a cocinar con mi esposa ahí me puse la curita porque estaba haciendo ahí trabajando con sal cuando le cae sal a la herida uno llora como una princesa César Antonio bienvenido ahora sí ahora sí ya no hay excusa ya no hay excusa ¿qué es? ¿qué es? hemos llegado hemos llegado ¿a dónde? igual no uy uy y la llave y la llave ¿dónde está la llave? ¿qué es esta brujería? no mames ponele ya estamos viejitos las 8 no te da sueño Michael Jair saludos 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 era troll no sé si era troll la verdad parecía uy cuidado ah bueno bueno me regresó al inicio ups ups yo creo que ahí está la meta ahí estamos ahí estamos y las vidas y las vidas usted me envisió a ver eso y se fue no pues mire no anden viendo cochinadas no anden ingresando a links peligrosos hello Alejandra Flores saludos saludos no se metan a puercadas si no les van a robar la cuenta de Facebook como se la quitaron a Heriberto tengan cuidado tenemos un ejemplo un ejemplo a no seguir tenemos un ejemplo a no seguir no vean cochinadas vamos no que se me metió por error el celular aquí no hombre oh que me hackearon la cuenta no hombre no le hackearon la cuenta andar viendo puercadas le robaron la cuenta por andar viendo puercadas le robaron la cuenta no hay excusa no hay excusa ok ok espérate me voy a llevar estos 10 pesitos no hay excusa no hay excusa por andar viendo pechugas le robaron la cuenta de Facebook exponiendo puercos vamos a llamarla la sección en el directo exponiendo puercos tenemos el primero aquí antien en todas las páginas estaba en directo quien quien juega el nivel que le dediqué ah con nivel mándelo pues mándelo cuál nivel no es el speedrun no pues no le voy a dar no mola no a mí no me robaron cuenta a Heriberto le robaron cuenta a mí no a mí no Emanuel saludos saludos mira a mí me han intentado robar la cuenta no la cuenta de espérate ¿me cuenta esto? sí me cuenta con mi manita no me han intentado robar la cuentita de de mi cuenta personal de Facebook no soy no soy no soy importante en la vida real no soy muy importante pero sí me han intentado robar la cuenta de de la página de la página me mandan un montón de correos electrónicos diciendo oye te vamos a patrocinar la página te pagamos 7000 dólares a la semana 7000 dólares a la semana qué falso digo qué falso una vez caí o casi caigo mejor dicho porque si se veía real una propuesta que me habían hecho por correo y entré al link y justo cuando metí el correo y la contraseña del Facebook justo yo dije esto es falso me vine a dar cuenta porque me lo enviaron de un correo que el dominio era el dominio era arroba gmail cuando una empresa o alguien te escribe jamás te va a escribir de un dominio arroba gmail es muy muy raro no tengo switch pero si me tiene de preferido ah ya lo busco ya lo busco ya lo busco así que hay que tener cuidado ahí con las cuentas cuando te meten en páginas cochinas me contó Heriberto que así le contaron el que le robaron la cuenta de él cuando te metes en páginas cochinas también te la pueden quitar ups 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 cuidado ups cuidado me dieron vidas en la anterior ¿no? mira recuperamos un poquito ok ahí estamos ahí estamos yo yo no he enviseado a nadie Michelle gracias Michelle gracias 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 por reaccionar directo yo jamás bajo ninguna propuesta circunstancia he inducido a ningún seguidor de la página a ingresar a ciertos links de procedencia dudosa como Heriberto ha ingresado Martínez Agustín bienvenido y tenemos mucha gente testigo nunca los he inducido a ingresar a lines o algún link ahí a algún celdita periloso jamás cosa diferente que a mí me han inducido muchas veces me han dicho hosteemos aquí a Camun Harmony no sé ni cómo se llamaba una streamer increíble de un increíble talento tenemos GG de un increíble talento que era bailar una canción que se llamaba una canción de Kirby yo no lo sabía lo desconocía y quién fue Rulo y Heriberto los dos haz hosteo haz host haz un host llévanos llévanos a la luz guíanos guíanos y fuimos a caer muchos ahí mucha gente fuimos a caer ahí peligrosamente eh 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 no aquí no vamos a regalar el viaje los mandaron le empucharon un ojo aquí sí buenas noches marco como está saludos saludos todo bien todo bien acá se empampan no pero aquí los hosteamos también cuidado no sé qué habrá pasado eh con tan tremenda streamer no sé qué habrá pasado posiblemente ha de estar en alguna otra plataforma de color naranja puede ser no lo sé Heriberto a ver dónde dónde está Heriberto es el único que sabe del paradero le ha dado seguimiento Iván gracias Iván gracias por el hello down espérate me pongo serio necesito recuperar las vidas no no por hablar del pan vamos bien vamos bien vamos bien llevamos 31 vidas llevábamos llevábamos 31 vidas vamos concentración ok no 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 te lo creo tengo que saltar un poquito antes buenas noches reyes minor gracias está en la en la azul ¿en serio? mandele mandele no son bromas son bromas no la crean por privado por privado por whatsapp vamos salamaleco salamaleco grande grande señor que nos visita desde Qatar no que mal hecho está este nivel no da espacio Oscar gracias por compartir hoy es el día de los speedrun así parece así parece ay no te lo creo tengo que pasarlo en esta vida me voy a concentrar vamos a concentrarnos siempre empezamos bien pedorros siempre empezamos regalando vidas a lo loco espérate la última roda la última si no lo esquipeo es que si lo paso voy a recuperar vida no te lo puedo creer hay quesito hay quesito el control está fallando el control está fallando un poquito hay un lag pequeño lag está comprobado pan 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 no pero no llegó no me van a dar game over aquí tengo que pasarlo si telecastro telecastro me parece al chelecastro gracias por ese like no sé si será el 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 diputado chelecastro no es un broma gracias gracias tan poquita vida ya no pasa nada viene empezando el directo hombre vamos vamos a recuperarla vamos a recuperar es que no llega bueno es que está difícil esa parte gente parece fácil pero no es fácil la última la última vida si le seguí dando es porque creí que lo podía pasar bueno si le sigo dando es porque creo que lo puedo pasar pero es que hay que calcular bien ahí los saltitos vamos a ver es que no es que si le doy saltar bueno me voy a la chingada me voy menos 10 vidas de ahí si le doy a saltar y no salta gente el mando el mando está fallando el mando está fallando cuidado ahí 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 espérate 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 hay que huir hay que huir hay que huir huyamos 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 de aquí me voy me voy me voy me voy quiero poner pausa quiero poner pausa no sé no sé si si se me descargó el control ah no está bien full carga full carga ok estamos bien continuemos continuemos regalando julio gracias gracias por ese like mi brother thank you thank you no pasa nada hombre no pasa nada a que recuperamos esas vidas de aquí en adelante ya verán ya verán ya verán jose jose hello there bienvenido bienvenido es culpa del control efectivamente efectivamente espérate solo me regresó aquí al inicio no ok ok hello there eh Alejandro gracias gracias Alejandro atuestas por reaccionar al directo thank you epa que es eso está complicado eso eh está eso ahí un poquito complicado era este es que hasta encontrarle el punto ahí voy a perder más vida ni modo tenemos que escapar hay que huir no queda hay otra hemos llegado a la parte difícil 20 vidas ojito empezamos con 35 15 vidas hemos perdido epa que fuerte ADN primer skip de la vida no de la noche de la vida y esto es troll creo creo que esto es troll antes tomaba café ahora tomamos es que necesito eh necesito no antes tomaba AMP antes antes tenía mi AMP ahí heladita sabrosa y como no he encontrado AMP por aquí pues una mona monster por mientras por mientras está feo está feo pasar ahí y aquí no sé si llego no sé si llego la verdad no creo porque suena una estrechita por allá creo que de aquí puedo llegar bien bien casi se cae casi se cae estamos a salvo estamos a salvo no hay llave no hay llave cuidado nos atacan nos atacan hay que huir bien 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 tres vidas ahí tres vidas con esa durmió con mi cómo y quién se ha acostado con usted qué fuerte fuertes declaraciones en el chat ojo fuertes declaraciones Heriberto y Menfar un romance hostia Alejandra ya extrañaba mirar tus directos esos bonitos comentarios no como que otros puercos que están ahí declarándose su amor en público no podía ver pero ahora estoy sin trabajo Alejandra no sé si alegrarme o no sé Alejandra vidas vidas las necesitamos bueno aunque vidas al inicio significa peligro 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 gracias Juan Manuel Ramírez Juanma thank you hola está bien está bien creo bien Gabo gracias por compartir no tiene nada malo fomentar el amor no tiene absolutamente nada de malo fomentar el amor entre dos personas que se quieren que se aman es más tienen tienen pase libre tienen pase libre en el chat en el chat amigos tienen pase libre amigas amigos y amigas todos todas y todes Jorge gracias a Inid bienvenida al directo muy buenas muy buenas que bonito que vive el amor que vive el amor vamos eh 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 que paso ahí era para arriba era para arriba Alberto Zamora gracias por ese like Alberto thank you era para arriba era para arriba era para acá miren llevamos 20 vidas ya llevamos más 5 bien bien vamos 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 armando becerril hola 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 híjole cuidado no me confundí como abro todo bien todo bien gracias Omar por los 917 días armando al faro gracias por ese like me confundí ahí un poquito me perdí gracias Julio por compartir el directo híjole se me quedó esa vida pero bueno está bien está bien 26 26 gracias gracias Ulises buen nivel ahí vamos vamos Josue Nani gracias por los 842 bonito nivel bonito nivel Kaizo covers 20 segundos posiblemente esperrón era con Z no no era con Z no era con Z hola ricardo lux 997 alejandra 929 que grandes que grandes ahí 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 si era con Z Carlos Caruso 687 solo gente veterana que bonito de verdad que sí solo gente veterana tenemos aquí que grandes que grandes amigos gracias de verdad gente que se quedaron aquí que no se fueron meros guerreros de raza guerreros de raza Saiyajin ok 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 recuperamos la vida bien 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 500 Eulises 500 500 se me fue el comentario Héctor 1065 Zainid 812 que grandes vamos 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 let's go hola bienvenido gracias por ese like foro reina ¿cuántos? edwin fajardo 953 foro mil dos mil con dos cuidados cuidado eh pero eso estaba ahí difícil jesús santo mil un días grande jesús voy a Compartas, me ayudaría muchísimo Hola Alex, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ustedes dirán ¿Para qué me sirven los likes o las compartidas? Bueno, obviamente las compartidas Para llegar a más gente Y los likes pues Tengo una meta de Facebook Tengo dos metas de hecho Dos metas importantes por cumplir Número uno es llegar A un total de 3000 interacciones O sea, 3000 interacciones serían Que 3000 personas se cruzaran en directo No importa que no sea el mismo día Y qué difícil estaba ¿Dónde estoy? Qué difícil estaba pasar ahí Y hemos llegado a un total de 2061 interacciones Si mal no recuerdo La segunda meta es Más complicada Pero esa no me pone Un límite de tiempo O sea, puedo llegar de aquí a un año No hay problema Que es llegar a 30.000 estrechas Llevamos 2659 Gracias Aguirre Carlitos Thank you Que lo de las estrellas Pues obviamente son las donaciones Pero esa No me interesa tanto Llegar tan rápido Me interesan más Las interacciones Así que si pueden ayudarme Con un like O una compartida Estaría Más que agradecido Poco a poco se podrá Ahora siempre acá apoyando Gracias Robo Sí, sí Poco, poco, poco Sé que lo vamos a lograr Por supuesto que sí Este ítem Está bien Si lo agarro O sea, creo que estaría bien Igual me podría escapar Bueno, bueno Ups, ups Cuidado, cuidado ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok, vámonos Sí, tenemos GG Trepidas 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 Wendy Gracias Wendy Like puesto Gracias Rulo Bienvenido Bienvenido Welcome Nos dio tres vidas O sea, recuperamos las vidas No es que nos dio Oh Oh, vamos Electric Electric Gracias Juan Manuel Ramírez Díaz Por donar 45 estrellas Cabezón Dales Que para esos niveles Pegrilosos Quita vidas Sí, no Bueno Perfecto Perfecto Ahí va el primer skip Hola Roger ¿Cómo estamos? Planchas cuando te ausentaste Porque recibía bastantes estrellas Planchas Cuando te ausentaste Porque recibía bastantes estrellas E interacciones Sí, pero obviamente No me quise ausentar Porque quería ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Sí, Alex O sea, perdí Perdí prácticamente La mitad de Seguidores ¿No? Bueno, no de seguidores Porque aún quedaron Pero sí perdimos Más de la mitad De espectadores Mejor dicho ¿Será que llego? Con un poquito de fe O sea, sí perdí bastante Yo sé Fue un año Que no hice directos Como mencionaba ayer Andábamos por una media De espectadores De 160 180 Y tirando cada vez Más para arriba No, qué cabezón Pero Solo quedaron los Helodianos de siempre Sí, sí, sí Pero no fue como que Dice Ay, me voy a Como que yo dije Me voy a retirar De los directos No, simplemente fueron Otras cosas Circunstancias de la vida Que pues pasaron Repentinamente No puede ser Pero ¿Qué es eso? Pauli Pauli ¿Cómo ha llegado? Ha llegado fuerte ¿Cómo fue que perdiste El infinito anterior? Mi sobrino Mi sobrino tiene Mi cuenta de Mario Maker Y él perdió Mi vida Vamos Vamos ¡Eh! ¡Eh! No, me voy de aquí Me voy de aquí Si no también pierdo Este infinito Claro que sí, Rulo No, créeme Yo estoy motivado Más bien Hacer directo Todos los días Me he motivado más Me he motivado más Hacer directo O sea No, no, no No estoy No estoy llorando No estoy llorando Como una Como una muchachita Aquí, ¿no? Como una muchachita Regíen Regíen Que lo pesaron en el cuerno No Más bien Todo lo contrario Estoy motivado Para hacer directos Si ustedes me ven Vengo Bueno Que no lo crean He estado llegando A las 7, 8 de la noche Del trabajo Y vengo ¿Cómo? Y prendo directo O sea, estoy bastante motivado Con los directos Esto es poco a poco Poco a poco Uno va aquí creciendo O sea, no es de la noche a la mañana Yo estoy haciendo directos Como 3 años Seguidos Y con una media Espectadores Pues bastante baja Digamos Íbamos sumando Eh De a poquito Uno Dos Cinco espectadores Tres espectadores Una media de diez espectadores Y con el tiempo Logramos En un directo Que no Yo creo que estaba soñando No sé ni cómo pasó En un directo Gente No sé Si Facebook se buggeó No sé qué pasó Eh Pero llegamos a tener Mil ochocientos Views No me pregunten Qué pasó Qué brujería sucedió Pero Pero eso pasó Yo sabía que eso era Cosa de un día Ok Heriberto Lo voy a Lo voy a guardar Pero me lo copeo Vaya especial para ustedes Lo guardo Lo guardo Y ya lo jugamos Y ya lo jugamos Y Uy Bajé a 19 vidas Qué peligroso O sea Yo sabía que De los mil ochocientos Espectadores Era como un poquito Mentira Algo está pasando Con Facebook Algo estaba pasando Con Facebook Bueno Resulta que al final No pasaba nada Era real Había toda esa gente Viendo uno de mis directos Pero al final Yo lo sabía Esto es cosa de un día Nada más Y así fue Cosa de un día Y ahí con el tiempo Pues empezamos a subir Bastante Empezamos 100 viewers 160 180 200 260 Estuvimos un tiempo Como con 200 views Con 200 viewers Todo el tiempo Estaba maravilloso O sea Ya estábamos En lo alto En las cúspides De streaming De streaming Aquí en Facebook Qué cabezo Y luego bajamos A 160 De nuevo Pero de ahí Lo último Estábamos por ahí 6A Gracias Estábamos en 160 views Cuando dejé de hacer directos Estábamos Estábamos bien Estábamos bien posicionados Y pues luego Luego pasó lo que pasó ¿No? Me retiró un año Completo De los directos No porque quise Sino porque Me fui De mi país Me fui de mi país De mi querida Honduras Que de hecho Alguien me escribió No podía ni contestar Qué mala onda Qué mala onda Roger Creo que tienes Solo tú tienes fallas En el directo Porque aquí estoy Chequeando el satélite Está todo bien Está todo bien O sea El directo va Va espectacular Puede que sea tu internet Aquí vamos maravillosos Roger Que siempre me quite el hongo No te lo puedo creer Le voy a dar una más Una más Y a esquipear A morir Una más Y se vienen los skips A más no poder Qué nivel Qué nivel No Ya me voy de aquí Me voy de aquí Skip 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 hasta llegar A 25 vidas Por lo menos A llegar A 25 vidas Ya me compliqué El infinito Ya me compliqué El infinito Qué cosas Y de la nada Estaba tan tranquilo Con 35 vidas Estaba tan sabroso Con 35 vidas Ups Ok Ok Es que no sé si puedo llegar ahí Hola Alex Bienvenido Ah ¿Y por qué perdí la condición? No entiendo O sea Pero es que La condición siempre Le iba a perder ¿No? A ver si me iba corriendo También Bueno Ni moda Tengo que esquipearlo Gente Tengo que esquipearlo No entendí eso No entendí Tengo que esquipear Otro Vamos Mario Buenos niveles Por favor Lo necesitamos ahora Gracias Fabio Gracias por el like Mario Maker Si me vas a poner niveles Es el momento Sebastián Gracias Sebastián Es el momento Es el right now Que necesito buenos niveles Con vidas Por favor Si no es mucho Mucha molestia Con vidas Si no es mucha molestia Ya voy a dejar esto aquí Porque 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 si no Mato a la tortuga Y después se pone Peligroso Ok Ok Bien Tengo mis tres vidas Del nivel Y creo que mi GG También Bien 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 Nadie se preocupa Por los skips Está chido Está bien Está bien Eso está bien No Que haces mucho Skip Que no sé qué Chúpalo Battle Royale Si Gracias Marvin Por el GG Me voy Ah no Me dio una flor Me dio una flor No me voy No me voy Gracias Yuri Al darme una flor Me da una oportunidad Para defenderme Entonces vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Espérate Espérate ¿Cómo? Ah Oh 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 Acá Ah mira Que bien Que bien Que bien Puedo regresar Y no pasa nada Híjole Está complicado Porque al hacer spin Tira el fueguito Y detiene la bombita Pero no pasa nada Aquí somos gente Super poderosa Otro Z Z para qué Para arriba Híjole Es que el fueguito Lo complica un montón Bueno Entonces Le vamos a dar Sin el fueguito Voy a quitarme esto Aquí Ahora sí Ups Pero por qué me dan La flor No entiendo No entiendo Por qué me da Una flor aquí Será que sí La necesito al final Está complicado Llegar con Con la bomba Y la flor Híjole Espérate Me quito esto acá Regalé una vida Regalé una vida Regalé una vida Está complicadísimo Nivel a oscuras Cuidado Sí Cuidado 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 Le voy a dar esta Le voy a dar esta Cuando mire que voy a morir Pues a esquipearlo Le voy a dar esto Porque creo que sí Lo puedo pasar Creo que sí Lo puedo pasar Es que ahí La subida Se complica La subida Skip Cuando mire que esté un poquito más en peligro Ahí Sí Bueno Creo que ya estoy en peligro Me voy Casi me caigo Con la flor y salto mamá Me voy Fabián Perdón Perdón Casi me caigo Es que Es que ya había muerto Prácticamente Ya me había Pasado Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí Necesitamos llegar a 30 vidas Necesitamos llegar a 30 vidas Así como andamos jugando ¿Quién sabe? Casi me mata de nuevo No Desgraciado ¿Quién? No lo vi No lo vi No lo vi A Luis Miguel Que andaba ahí Tirando sus buenas rolas No lo vi No me avisaron No me dijeron Cuidado Aquí viene Luis Miguel Y es que como aparece Hasta después Vean las cabezones Pero aquí te mueres Perro Ven para acá Ahí estás Qué bonito Qué bonito Qué bonito Michui Qué chulada La estrella Tiene que venir hasta acá Ven 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 Venir a por mí Venir a por mí La regué Un poquito La había regado un poco No No quería entrar a la puerta No quería entrar a la puerta No quise entrar a la puerta Ups Ok Tiene una llave también Vámonos Gracias Selvin Gracias por la reacción Creo que es el mismo Bowser Que andaba abajo Gracias Gracias Thank you Me dio otra llave No era el mismo Definitivamente No ¡Vamos! Oscar, Carillo, bienvenido, bienvenido Bueno, ya sabemos dónde está la meta No, 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 no Qué desgraciado, no lo vi No lo vi, ya parece una vez cada tres mil años No, hoy no le pego No tiene una llave, ok Virginia Maydana, thank you Vamos con todo, let's go, let's go Ya sabemos dónde está el Gigi Solo falta el Switch Que es este No hay vida, no, ni una vida Nada No da nada, man Ni una vida, ni una vida Oh, no me lo puedo creer Llevamos 142 reacciones Oh, muchas gracias, eh Edison Malo, gracias Wilber Alemán, saludos ¿De dónde llevamos tantas reacciones? Ángel del cielo, muchas gracias No me lo puedo creer La verdad que Gracias, eh Se agradece un montón, gente Me digas ¿Cómo lo mato? ¿Cómo mato a Bowser? Sí, cómo mato a Bowser Está raro Mira, yo dejando Como siempre Los ítems No, no tenía que matar a Bowser Espérate Necesitamos ir rápido, Mario Necesitamos ir rápido Hola, Virginia Esta semana ¿Cómo? Estuve una semana sin internet ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Hemos estado haciendo directos Todos los días Creo que Yoshi Vas a morir No es mi... No, era mi intención Pero no había de otra Estoy muerto Estoy muerto Me mató el tiempo Panamoy Y las vidas que pasó Ahorita las estamos recuperando Hasblady Hasblady Muchas gracias por reaccionar Qué bonito nombre Hasta hoy lo escucho La primera vez que lo leo Hasblady Hasblady Ah, es que está Ah, espérenme Aguántenme Catorce vidas Catorce vidas ¿Dónde están mis vidas? ¿Dónde están mis vidas? Modo preocupación Modo preocupación Ahí estamos 17 Estamos recuperándolos Eliezer Antonio Gracias por reaccionar Gracias Y todo el mundo Allí en el chat Vamos a retirar Una batalla de avatares Battle Royale O sea, cuando digo Allí en el chat Es para que ustedes O para que aparezca Su avatar en pantalla Vamos, le voy a dar tiempo Que aparezcan los avatares Para que su avatar Aparezca en pantalla Ya saben, solo tienen que Hacer un comentario Antonia Pérez Gracias Bienvenida a la familia Antonia Gracias por ese follow Bienvenida 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 Qué complicado, qué complicado Qué complicadísimo Pero recuperamos las vidas Bien Saludos desde Honduras, bro Selvin, un abrazo, mi hermano Un abrazo enorme Desde mi querida Honduras Mi amada y queridísima patria Un enorme país en el centro de Centroamérica No voy a decir el país más hermoso Voy a decir el país espectacular De Centroamérica Vamos Ah, creo que aquí es de Encuentra las diferencias, ¿no? Eh, sí Encuentra las diferencias Y sobrevivirás Vamos a ver Pantalla número one Bomba Hay que encontrar las diferencias, gente Vamos a ver Hasta ahorita veo todo bien Posiblemente la diferencia Eh, Rodo Perdón por la doble de notificación, Rodo Pero gracias Gracias, Rodo Por esa colaboración Nuevamente, Rodo Solo encuentro una diferencia Que es la que está Creo que es la primera Creo que es la primera Si se fijan bien Sí, la flecha Correcto Jorge Meléndez En la primera pantalla Fíjense en el tomate En la primera pantalla En el tomate Las flechas En la primera pantalla En la parte de atrás del tomate No se ve cuadrada Como en las Miren Aquí se ve La esquina del tomate Aquí Blanca Aquí también se ve blanca Pero aquí no se ve totalmente blanca La uno, ¿no? La uno Correcto Correcto Era eso La esquinita del tomatoide Estamos bien Estamos bien ahí Buen ojo Buen ojo Buen ojo Ahora Aquí se pone más difícil Uy, aquí está Sí más complicado Ok, aquí las flechas no son Se ven La veo bien ¿Cuál es la diferencia? Uy, aquí está un poquito Complicado La primera estrella Es la diferencia La estrella ¿En serio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿La primera? La primera La estrella Es la diferencia La primera Díganme un por qué Pues porque yo lo veo igual La verdad Justifiquen su respuesta Justifiquen su respuesta Por favor La estrella La estrella ¿Pero por qué? Si las tres tienen estrella Por atrás Por atrás Pero bien Gracias Fernando Morales Vamos, vamos Se nos va el tiempo Se nos va el tiempo ¿Alumbra? Hombre Alumbran las tres Las tres alumbran gente No, no, no No es eso No es eso Vamos Ah, la primera No, es la de en medio Es la de en medio Es la de en medio Atrás del primer cañón Que dispara la bala Atrás del primer cañón De la esquina De la esquina El primer cañón Que dispara la bala Esa la izquierda Tiene una moneda Ya la vi Aquí Aquí atrás hay una moneda Acá atrás hay una moneda Del primer cañón Entonces la correcta Es por aquí La segunda Ahí está Ahí está Miren La moneda La moneda Vamos Por favor Ojito 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 Que me den un checkpoint Por lo menos Estaba complicado Estaba complicada Esa No me va a ajustar El tiempo Estaba muy difícil Esa Antes lo noté Antes lo noté Aquí tengo que Hallar la diferencia Súper rápido Esta es la diferente Esta es la diferente Atrás de la donita Hay como un arbustito De las otras primeras Aquí no hay Aquí no hay Ok Ahí estamos Vean Atrás de la dona Hay algo bien extraño Me abandonan Me abandonan Gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La diferencia La diferencia Let's go Rápido La diferencia Aquí Aquí atrás Hay una moneda De este cabezón Vámonos No ¿Cómo? ¿Era la tercera? Pero si atrás Había una moneda Saludos desde Chile Miguel Muñoz Saludos Saludos La tercera Era la tercera Sí Qué cosa No la vi Benjamín Me lo dijiste tarde O el retraso del directo No me ha permitido verlo Rubén Darío Paz ¿Cómo estás Rubén? ¿Cuál era aquí? La primera ¿No? La primera aquí Bien La segunda Era la moneda Que les dije Aquí había una moneda Aquí en medio No hay moneda Entonces era esta Bien Y la otra Es la tercera Bellito No, no, no Aquí era La tercera La tercera Bien Y la siguiente También la tercera Ok Me retiro vos Eri Un beso Mira Aquí atrás Aquí atrás Yo le vi una moneda Ay Es que acá atrás También tenía una moneda Y no la vi Aquí no tiene moneda Aquí atrás El tomate El tomate Que no es tomate No la vi No la vi No la vi Ok Hay tiempo aquí Hay tiempo Tenemos Dos estrellas Dos estrellas Bueno Aquí el movimiento De la estrella Es diferente Moneda 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 Sí Tiene que ser La de en medio ¿No? La de en medio ¿Concuerdan conmigo? Lo único Que veo Diferente Es el movimiento De las estrellas Que rebotan Luego No veo Nada más Está complicado El reto No Porque se cae el hielo No Pero es que si me acerco A las demás También se va a caer el hielo Creo que es esta Vamos a ver Si Alejandra tiene razón No No Pero ¿Cuál es la diferencia? Mira Le puedo dar una vida Más Porque si la pasamos Voy a recuperar una Fíjate si las piedras Van en la misma dirección Eso Tienen razón Puede ser que sea La piedra Hola Gaby Hola Uno ¿No? Si me equivoco En una decisión Lo voy a esquipear Uno Aquí era la dos Si Estoy bien Si La dos La dos La dos Luego la La tres Luego aquí la tres La rosquita Estaba al revés Tercero El monito avienta La pelota Al revés Ok Ahorita me fijo El que saca la rosquita Está al revés Espérate Aquí cuál era La tres También ¿No? ¿Aquí era la tres Gente? Sí Creo que sí ¿Cuál era la diferencia Aquí? Ah ¿De cuál era aquí? Ah No sé Pues no sé cuál era Pero estoy seguro Que era la tres ¿No? Ah La moneda Era la diferencia Ahí Aquí yo dije Que la estrella Era la diferente Pero me dijeron El monito Es cierto No Pero es que tampoco Vean Pero si era la tercera No Si era la tres Aquí Pero Vean El monito Vamos a ver Este cae para abajo Vamos a ver Si el cabezón Era la diferencia Este cae para abajo También cae para abajo Sí Ok Sí Ok Es la tres Es la tres Pero ¿Cuál era la diferencia? No No la veo Está complicadísimo Eso ¿Cómo? Una vida Era la diferencia ¿Dónde estaba la...? Ah Atrás de estos cabezones Había una vida Espero que se pone más perro esto Vamos a analizar bien Cuadro por cuadro Hay tiempo Tenemos 180 segundos Si alguien ve la diferencia Por favor Comentar en el chat Creo que ya la encontré Vean aquí La vida Vida Y detrás de esta vida Hay una moneda Tiene que ser la primera ¿No? Tiene que ser la primera Efectivamente Efectivamente La primera Creo que llegamos al Gigi Bien Bien Recuperamos una vida No la veo Confío en ti Sí se veía un poco Qué complicado Qué complicado ¿Eh? De verdad estaba complicado Estaban más complicadas Las anteriores Pero bueno Recuperamos una vida Está bien Está bien Vamos Gracias por los Gigi's Gaby, Javi Saini de Ulises Y por la ayuda también ¿Eh? Por los Gigi's Y por la ayuda ¿Eh? Está el checkpoint abajo Está el checkpoint abajo Bien No manches Ocupo el ente Nunca vi la moneda Esta Es que sí estaba complicada Antes la vi O sea La vi porque Somos la hostia Tío Vamos La vi de suerte La verdad ¿Qué pasó ahí? ¿No era por ahí? Bueno Es que sí estaba complicadito Pero estaba bien Buen nivel Buen nivel El anterior Ufff Otro checkpoint Ok, ok Tenemos GG Tenemos GG, gente, bien Se viene una batalla de avatares Ya saben, todo el mundo escribiendo GG en el chat GG en el chat Para que su avatar aparezca right now en la pantalla Y no se le olvide de dejar un like Me ayuda muchísimo, gente Cuando reaccionan al directo y cuando comparten Cuando comparten Si pueden compartir el directo, bienvenido Si pueden dejar un like, estaría perfecto Y si pueden escribir GG en el chat Magnífico para que su avatar aparezca en pantalla Vamos Si no han seguido la página, sigan Hacemos directo todos los días Todos los días Híjole Híjole, que si me lo pasaba la primera Battle Royale, viene la batalla Vamos Está tan tentador para pasarlo Pero no Marcos, este mes juegas Super Mario Maker Desde la Wii U Este mes juegas No, no, estamos desde la Nintendo Switch La Wii U la vendí La Wii U la vendí Y aquí No Aquí es como de suerte de nuevo La diferencia de esos dos Es que los dos tienen boca hacia arriba Supongo que Ok, está bien Está bien La diferencia de esto Es que a estos dos les puedo pegar Y a este no Pero Este se convierte en moneda También Qué complicado Eligiré este Simplemente porque En este puedo Atravesarlo Digamos No ¿Cuál era el correcto? ¿El tercero? ¿Quién ganó? Eulise Eulise Ganó la batalla de Pokémon ¿Será el tercero? Puede ser Si me mata Esquipeo ¿Cuáles son las diferencias? Power Up Power Up Power Up Power Up Y obviamente Pues este es un Enemy Enemy Bien Es como Relacionarlos entre sí ¿No? Vamos a ver Este Avanza de una De una Verde ¿Cuál es la diferencia? Bueno Es que no sé No sé aquí cuál Está bastante complicado No No sé qué relación Tengo que hacer aquí El huesito Es un huesito Es el único Que está muerto Digamos Es el único Muerto Los demás Tienen vida ¿No? Es la única Diferencia que veo Puros niveles Con brujería Sí Sí Están saliendo Puros niveles Pedorros Voy a elegir este Nada más porque Ah Pero no puedo Entrar aquí Bueno Tendría que ser este Entonces Ahí está Ahí está Ah Estamos bien Estamos bien Sí Niveles extraños Creo que aquí está El GG Posiblemente Todos tienen pies Todos tienen pies Menos la flor Correcto Estamos bien Estamos bien Bien ahí Bien ahí González Noel Saludos Skip Skip Vamos Vamos Ganó Ulises La última batalla Vamos a ver quién gana La siguiente Para el Royal Reinao 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 El musgo No tiene pies El musgo El muncher Como que el directo va atrasado ¿No? Como que el directo va un poquito atrasado Por poco eh Por poco eh Por poco y me muero No hay vidas No hay vidas Dn Gracias por el like A pelear A pelear Tito Lugo Contra José David Se disputan la batalla Y ganó Tito GG GG Tito Grande Tito el grande Tito el grande Grande Tito GG Buen GG Ganó con Wolf Ojito Viene Luis Miguel También Vete tranquilo Luisito Luisito el pillo Vete tranquilo No queremos problemas Por ahora Pero si me encuentro Una tortuga Te meto una cachetada No respondo No respondo Checo Gran Checo Gracias Checo Por ese Hello Uy ¿Qué veo por allá? ¿Qué veo por acá? Diez pesitos Me lo llevo Me lo llevo Cuatro tacos Por diez Cuatro por diez Taquito de carne De perrito Cuidado Es todo Hasta que gane uno Grande Tito No me recuerdo Si con la colita Puedo matar A Luis Miguel Gracias Checo Gracias Checo Ops Si Veníme salir Qué complicado Tengo Checkpoint No tengo Checkpoint Los equipeos ¿Eh? Ya tengo Checkpoint Tengo Checkpoint Algo me dice Que tengo Que regresar Todo el nivel Que regresen Que regresen Y Ya tengo Pero Que regresen Bien Tú No te lo creo. No te lo creo, Wendy. ¡Wendy! ¡Quieta! ¡Wendy, quieta! ¿Y las vidas? No hay vida, man. No hay vida, man. Hola, Marlene. Gracias por el like. 168 reacciones. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. 19 vidas. Hay que llegar a 30 nuevamente. Gracias, Rodo. I need... Thank you. ¿Por dónde? ¿Por arriba? No por arriba, no por abajo, ¿no? Hello there. Bueno. Saludo, Marco. ¿Ya aprendiste a coquetear, bro? No, creo que no. No sé. Tú dime, baby. Tú dime, bebé. Precioso. Vamos. Vamos. Frodo quiere el amillo. Grande GG. Bien. No, no se llamaba Frodo, ¿eh? ¿Cómo que se llamaba? ¿Gulan? Un... Un Speed... Bueno, no es Speed... Bueno, sí es Speedrun, ¿no? Un puerco. Speedrun puerco. Tengo esto. Voy para arriba. Uy, 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 uy. Tengo llave. ¿Para qué? ¿La puerta? Ah, voy a escribear. No entiendo eso. No entiendo, no entiendo. Voy a perder vida, ¿eh? Voy a perder vidas ahí, ¿eh? Vamos. Hay que recuperarla. Hay que llegar a 30 vidas. Oh. Mi primer Skid del infinito. Así menos. Jaja, no leíste bien, bro. Dije coquear. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate. Acá hay quesito, ¿no? Voy a poner esto por aquí, por si fallo. Bueno. Bueno, sí. Creo que hay quesos también, ¿eh? Quesos, gente. ¡Quesos, gente! Otro por aquí también. Me dicen él que es cero. Me dicen él que es cero. Y tenemos Gigi. Bien, bien. ¿Qué es coquear? Javi. Javi. ¿Qué es eso? Estamos bien. Con Gigi's, pero sin vida, me. Sin vida, ¿eh? Qué mala onda. No me gusta. No me gusta. Hola, Fabio. ¿Cómo estamos? Hello there. Hello there. Gracias, Nicolás, por ese like. Es que no hay vida. Yo lo que ando buscando no es pasar niveles. Es más que todo andar recuperando vidas y... Y estos últimos niveles no quieren dar, ¿eh? No quieren dar. Gracias, Yuri. Veo lejísimo las 40 que teníamos. Yo también. Las ando buscando, Rodo. Pero que no hay niveles buenos. No sé qué pasa. Ay, y mira. Y mira ahora con estos niveles, ¿eh? Más peligrosa la cosa todavía. Mira ahora con estos niveles. Más peligrosa. Ok, ok. Ok, ok. Y me voy, me voy, me voy, me voy. No te lo creo. Vamos. Ok, me salvé. Me salvé. Me salvé. Pegué una mordida al calzoncillo, pero me salvé. Es lo importante, ¿eh? Es lo importante. Un calzoncillo menos, una vida más. Una vida más. Estamos bien. Vamos. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oh, ¿qué pasó? Pero, pero... Pero, ¿qué ha pasado? Híjole, no, no, no debió haberme votado, men. Ya estaba arriba del Pou. ¿Qué? No, qué mala onda, men. Qué mala onda, ¿eh? Qué mal, qué mal. ¿Será que llego? Qué grande. Bueno, no, porque tenía que subir arriba. Grande, no, porque tenía que irme para arriba, men. Imagínate que... ¿Qué hago esto? Imagínate que hago eso. Y luego eso. ¡Y nos vamos! ¡Qué grande, eh! Solo por eso te doy un genial. Nada más porque me salvé. Porque si me hubiera muerto, un no mola, ¿eh? Un no mola. Vamos. Como los grandes. Como los grandes. El único. El inigualable. Fue suerte más que todo, ¿eh, Nicolás? Fue suerte, fue suerte. Pero salió, salió. Con mucha suerte. ¡Ay, ay, 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 ay! Nivel peligroso. Nivel peligrosísimo. Nivel peligrosísimo. Nivel cerdo, ¿eh? No te lo puedo creer. ¿Cómo me va a matar el tiempo ahí? ¿Cómo? Eso no se vale, Michui. ¡No! No puede ser. Esa muerte me ha lastimado, ¿eh? Esa muerte me ha lastimado más todavía, men. Es que tenía que haberla pasado cuando llegué allá. No sé. No me fijé en el tiempo. Sí sé que llegaba a 7 segundos. Pero no. No. Otro espirro. Ya. Ya, por favor. Ya, por favor. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Skip, ¿no? Skip. Skip. Hay que recuperar vidas. Hay que recuperar vidas. Tiene que salir un nivel sencillo. Un nivel calmado. Porque ya me estoy preocupando yo también. No crean que no. Ya estoy preocupado. Ya estoy preocupado, gente. 14 vidas. Llega a la meta de recorrer todos estos objetos. Hay 25. 24, 21. No me fijé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Estamos... Después de llevar 35 vidas. Después de llevar 35 increíbles y maravillosas lives. Una tortuga que se me escapó. ¿Para qué la necesitaba? Para ser un Sheldon. O este nivel es de pura suerte. Y lo que hay que hacer es... Que me saliese un honguito de ahí. No entiendo. Skip nomás. Skip, no. Aquí no hay de otra. No hay de otra. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué procede? No entendí, eh. No entendí. Y es que salen puros japoneses. Llega a la meta sin recibir daño. Puros niveles pedorros. Puros niveles pedorros. Ya basta, eh. Me voy, me voy. Ya llevaba el dedo en el botón del skip. Otro japonés, por favor. No te... No huyas. No huyas de mí. No huyas. Ahí. Ese me hace que necesito el hongo. ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo? ¿Otro japonés? ¿Hasta qué horas? Ya basta. ¿Pero qué es esto? Hoy sí nos quieren dar game over, eh. Hoy sí. Bueno, un mexicano. Un mexicano. Vamos. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Eres de la Dinoamérica. Grande. Uy, uy. Cuidado. Cuidado, se activa ahí. Una P, eh. Cuidado, se activa una pedorra. Me voy de una. Me voy de una. Me voy de una, ¿no? Me voy de una. No pasa nada. No pasa nada. Vamos, amigo mexicano. Confiamos en ti. Que nos sacarás de la pobreza de las vidas. Ya es hora, eh. Ya es hora. ¿Será que tengo que ir por la tortuga? Me la traigo, ¿no? La salvo, la salvo. Espérate. Ahí puedo hacer vidas. Andaba buscando justamente un lugar donde hacer vidas. Aquí se puede, eh. Aquí se puede, aquí se puede. Ahí está, ahí está. Bien. Gracias por el hello da. Estos japoneses son todos unos puercos. Unos cochinos. Bueno, ya llevo las tres vidas. Por ahora no necesitamos más. Si pudiera hacer más de... De tres vidas por nivel estaría espectacular, eh. ¿Qué pasó acá? Nuestro amigo mexicano hasta ahora. Nos está salvando, eh. ¡Híjole! Nos estaba salvando, eh. Nos estaba haciendo gran paro. Ah, no conocen la llave. Nos estaba salvando. Una... Un honguito, por favor. Está difícil ir allá sin hongo, eh. Está complicadísimo ir aquí sin hongo. ¿Cómo está de difícil ahí sin hongo? Espérate. ¿Dónde me dieron hongo? ¿Acá atrás? ¿Dónde? ¿Dónde me dieron honguito? Ahí. Parece que ahí, ¿no? Regrese. Sí, sí. Por aquí, ¿no? Me dieron un honguito, parece. No, no, no. ¿Dónde fue? Vamos, que tú puedes... Vamos, Marlene. Grande, Marlene. ¿Dónde estaba el hongo? Que está difícil ahí. Está difícil. Y solo llevo ya... Ya solo llevo once vidas. Once vidas. Estoy en peligro. Peligro de extinción. Una más, una más, una más. No te lo creo. Vámonos. Vámonos. Había que recuperarlas. Había que recuperarlas. Perdimos una. Perdimos una. Llevamos catorce. No puede ser. Me estoy arriesgando mucho. Me estoy arriesgando mucho. Ahorita full skip. Full skip hasta llegar a veinticinco vidas. Full skip. Vamos. O me salen buenos niveles para recuperar vidas o skipíamos. Ya me enojé. Ya me enojé. Ya me enojé. Cuidado. Les meto una cachetada. Estoy agresivo, ahorita. Vamos. Uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me gusta, eh. No me gusta. Esto parece troll. Parece troll. Siento que se va a activar una P. Posiblemente hay otra flor ahí. No la voy a tocar. No me gusta. No te lo creo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me lo juras? Resultó ser troll. Resultó ser un nivel troll. Revisa el tiempo. Resultó ser un salto de fera. ¿En serio? Tenías razón, Fabián. No, no me fijé. Switch. Pushle House. La casa del pushle. La casa del pushle. Ya la regué, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué iba a saber ahí, ah? Tortura. Que están saliendo niveles extraños. ¿Qué viejo? Uy, 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 uy. No, no, no. No, man. Bueno. Pero ni tan bueno. Suelta, suéltala. No te lo creo. No te lo creo, men. Italiano. Gracias, Alejandro. Gracias. Uy. Skip. Skip. Once vidas. Una florecilla. La necesito. No sé, pero me la llevo. Puedo quedar aquí encerrado, ¿eh? Con esta flor puedo entrar ahí y puedo entrar a la puerta. Creo. Hola, John. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Man. Un. Uno. LíG talvez. Te fuiste, mi rey Te fuiste Hola, Luis David Tenemos checkway Orellana, Orellana Gracias por ese like Vámonos Uy, 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 Uy Uy, Michui Uy, Michui Me voy, me voy, me escapo Una vida Algo es algo Por lo menos lo perdimos, eh Es lo importante Es lo importante, gente Vamos, vamos 12 vidas Y tenemos 9 niveles Para recuperarnos Gracias, DN Zainit Hola, Guido Sandoval No te había visto Saludos, saludos, Guido Gracias, Orellana Marlen Gracias Por los maravillosos Gigi Llegué tarde Elizabeth Un poquito Un poquito Por lo menos No nos han dado Game Mode Eso es lo importante Qué difícil Qué difícil está Matar a esa planta Qué difícil está Qué difícil está Hola Hola Más Acerta No te lo creo No sé por qué tiene pinta de ser troll Duele, duele Me dueles, Mario, me dueles Cada vez que perdemos una vida No, ya basta, ya basta Estoy hasta un poquito nervioso Estoy poniéndome nervioso, gente Shell Jung Mania Shell Jung Mania Por favor, por favor, necesito vidas Necesito vidas Necesito muchas vidas Yeah, right now In this motherfucking moment Necesito vidas Dame vidas, por favor Hazme feliz Hazme feliz Puedo hacer vidas acá Es que no puedo ni hacer vidas aquí, gente Ok, agarré una por lo menos Agarré una por lo menos Gracias Elizabeth por los 849 días Veraluz Palacios, gracias por ese like Y bienvenida, eh Facilito, facilito, más o menos Menos mal que sabemos hacer Chell Jan Chell Jan Chell Jan es ahí Little Short Parkour Ok, creo que ya están apareciendo Los niveles Más o menos, eh Bonitos Más o menos bonitos Y las vidas Y las vidas Es que odio esto Odio que el nivel sea No muy complicado Pero que no me dé ninguna vida Es egoísmo, eh Es egoísmo Yo aún soy nuevo ¿Cómo? ¿Un día? ¿Nicolás? ¿En serio? No Me estás trolleando, eh ¿Cómo que un día? ¿Cómo que un día? Ignacio Torre Gracias por el like ¿Cómo que un día, men? Si tu nombre lo vengo leyendo Desde tiempos inmemoriales Gracias Veraluz Por compartir el directo Enorme favor que me hace, eh Muchas gracias Muchas gracias Ajá No 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 Yes No Vamos 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 Bien, bien, bien Gracias, José ¿Por qué tan serio, hijo? Porque ya casi me dan Como dice ahí Daniel La primera, la primera Bien, bien, bien 14 vidas, 14 vidas Vamos bien, recuperándonos Recuperándonos Ya podemos respirar un poquito más Ya podemos recuperar Respirar un poquito más Espérate, ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Hay que volar? No sé Está raro Ah, sí, sí, sí Hay que hacer eso Hay que hacer eso Hay que llevar la florecilla Aquí va la flor Aquí va la flor ¿Qué pasaron con las 40 vidas? No sé Yo las había ponido por ahí Y desaparecieron Por lo menos me puso 5.000 segundos En mi nivel No, pero qué cabezón Ya lo había hecho Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Lo subo ahí Ok Ahora Para arriba, ¿no? Ahí estamos Ahí estamos Y nos vamos Ay, no te lo creo Ya para llegar Al final Ya para llegar Al final El resorte La regó El resorte Todo iba bien Todo iba bien Le dio vacaciones A la vida No, no, no Otra vez No te lo creo Otra vez Mi chui De hecho El resorte Se puede llevar La flor también Vamos a esperar La plataforma Ay, no te lo creo Bendito Resorte Del diablo Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Está Es que no está difícil Está raro Ahí Está raro Está raro No, no sé No sé Esa no da vidas ¿Esta da vidas? ¿Este nivel da vidas? ¿Tengo que pasarlo? Este nivel está espectacular De hecho Que no me quita vidas Pero me va a dar Me va a dar O sea Si fallo Me perdona No me mata No me penaliza Bájate de ahí Bájate de ahí Ven para acá No puede ser No puede ser No sé No sé qué pasó Eh Mi florecilla Vete de arriba Al resorte Pues Gracias por el like No sé quién fue Pero gracias Rápido 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 Se me ha ido El tiempo Tadá Vamos A la plataforma Por favor Gracias Kevin Se fue Se fue en el resorte Bien Bien No Te No puedo creer Tanto que cuesta Es que el resorte La lleva directo El resorte La lleva directo Qué mala suerte Hello Gracias Freddy Alexis En la garra Llévalo Creo que en la garra Es lo más fácil Pero Pero si se la lleva El resorte También Ahí viene la garra La garra Otra vez Bueno Que la traiga Que la traiga Ahí viene la garra Viene la garra Viene la garra Tiene que funcionar Ah no Pero es que Mira La garra Sube aquí Pero es que No Te lo puedo creer Ya basta Fritza El resorte ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desgraciado No Me lo vayas a botar Vamos Voy a tratar De ponerlo En la garra Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Es mi última oportunidad Déjamelo aquí Por favor Aquí Aquí Gracias Gracias Vete de aquí Aléjate Déjame Suéltame Vamos Eh Ahí no 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 te lo creo No No Ahí no Ahí no Por favor Ya se me acabó el tiempo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si lo paso son 16 vidas Por eso tengo que arriesgarme Si lo paso son 16 vidas Hay que arriesgarse Hay que arriesgarse Nivel pedorro Perdón Perro 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 Veis Perro Años Es que, ¿dónde se fue a quedar esa flor? Espérate, ¿cómo? Aquí está, yo dije, ya la regué tan rápido Rápido, 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 rápido Ahí estamos ¿Cómo que le cayó encima, man? ¿Cómo que le cayó encima? Qué mala suerte No me diga que le va a caer encima de nuevo No, 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 no Ahí está, tiene que llegar ahí, tiene que llegar ahí, bien Ahí está, ahí está Vamos A la garra, ¿no? Ya la había agarrado Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido No No, 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 no No Voy a esperar la garra, voy a esperar la garra de nuevo La garra es la opción más fácil Vámonos ¡Dámela! No te la lleves Zorro, no te la lleves Dámela aquí Desgraciado Qué mala onda Gracias, Jeffrey Thank you Quítese Es que mira, ahí ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Eh? ¿What? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué no era ahí? Ya casi vi la lengua de Marcos ¿Pero qué pasó ahí? No No entiendo No No entiendo, eh ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Es arriba? ¿A dónde? No puede ser arriba ¿Por dónde? No No Está malo, eh ¿Arriba dónde? No hay por dónde Arriba ¿Y arriba quién agarra? ¿Nadie? No No Algo ha pasado, eh Es cierto Arriba no es No, es que no puede ser arriba No No hay por dónde No Vamos Mister Vida, me ¿Qué? ¿Entendré entrar a las tuberías? Nada No 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 entiendo Me ha engañado Me ha engañado Pero si es que tenía que ser ahí ¿Cómo que en todo el nivel si es ahí y ahí no es ahí? ¿Pero qué me estás contando, Michuín? ¿Tubo azul? ¿Tubo azul? ¿Tubo azul? ¿Cuál tubo? Oh, el tubo azul donde estaba saliendo No puedo entrar ahí, no Ay, si es una de estas No, pues que tampoco Tampoco No cuadra, eh Que no tiene sentido, no No tiene sentido ya La vida no tiene sentido Alguno, eh Que troll, men Que troll El resorte No, porque el resorte ¿Por qué se cae el resorte? Ya Y ese giro ¿Cómo dicen? Hace giro la meta A ver Tal vez necesitas Las dos La flor y la pluma ¿En el trampolín no tendrá alguna función? No creo Ya me lo bajé Ah, bueno Ahí viene de nuevo ¿Será? No Pero no El trampolín no Es que no lo puedo agarrar Ah, va a tocar hacer la de siempre Va a tocar hacer la de siempre El skip El esquite El esquite No checkpoint One challenge One change, perdón Vamos Quedemos en 15 16 vidas Por lo menos O game over Lo que se venga primero Ya no quiero vivir En este mundo cruel Ya no Ya no ¿Se puede por arriba? Si se puede por arriba Yo no quiero ir por arriba ¿Vale? Hello Hello Well Bueno 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 Ah, que tenía condición Ah, bueno ¿Quién va a saber, no? ¿Qué iba a saber? ¿Qué iba a saber yo? ¿Qué iba a saber? 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 ¿Ahora sí? Ah, hola Chi Ah, hola Si tenía que ganarle la carrera a este cabezón, ya perdí Ah, bueno, todavía no, todavía no Bueno, lo profeticé, ¿no? Lo profeticé Vamos Todavía hay una mínima esperanza de lograr vidas Muy mínima, pero la hay Si quedamos en 15 vidas igual no está mal, no está nada, nada mal ¡Oh, por скорura, ya está mal, no está mal No está mal Uy, uy, uy. Que esto chiquitín. Vamos. Aquí me apio. Gracias, gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahí vamos, ahí vamos. Gente, estamos a 8 lives para llegar a las 200 reacciones. Vamos a tirar una batalla de avatares. La última de la noche. Así que todo el mundo escribiendo GG en el chat. Vamos, para que su avatar aparezca en pantalla. Todo el mundo GG. GG right now. Podair Ortega. Gracias por el like. Thank you. Se viene la batalla, gente. La vamos a preparar. Battle Royale. Estoy muerto, creo. Estoy muerto, Rijillo. Uy, uy, uy. Sí, estoy muerto, estoy muerto. Efectivamente, estoy muerto. Bueno, me voy de ahí. Battle Royale, ahora nos vamos. Ahora nos vamos. La última batalla de la noche y el último nivel de la noche. Vamos, quedamos en 13 vidas o 16 si no tan 3 vidas. Pero no, en este nivel no. Quiero uno que me dé vidas, por lo menos. Uno que valga la pena, eh. One level que valga la pena. Qué bonito se puso el troma. No sé qué le toqué a la computadora, pero se ve totalmente transparente, ven. Qué bonito. Ojalá así se vea siempre. Ojalá así se vea siempre. Me gusta, eh. Me gusta, look beautiful. Look very beautiful. Estoy muerto, pues lo equipeo. Estoy muerto, pues lo equipeo. A mí mira, sí, sí, sí. Ya son justamente las 12 de la noche aquí, ven. Tarde, tarde, eh. Carías contra Galeano. Contra Abraham. ¿Quién ganó? Alejandra. Ha ganado. Ha ganado Alejandra. Grande. Grande, Alejandra. Vidas, vidas, vidas. ¿Una? Tengo que volar, ¿no? Volar, ¿y ahora? Ah, agachaditos. Tengo que volar agachaditos. Tengo que volar agachaditos. Vamos, que quedamos con 16 vidas. Estaría espectacular. Uy, 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 uy. Uh, uy, uy. e e e e e e e e Oscar, Oscar Londoño Villalobo ¿Cómo andamos? Hello there Luis David Sosa Bienvenido, bienvenido Que chele, papirri No hombre, que chele Es por el croma Es por la cámara Hasta me desaparezco ¿Cuál chele? Estoy quemado Estoy quemado, es el efecto de la cámara La cámara Estoy quemado, papirri Lo mismo que antes Seguramente Seguramente Esta cosa me la tengo que llevar Se va el tiempo, cuidado 52 segundos Tengo 51 Quítese de ahí, hombre No lo ocupe ya 22 segundos Tiene que venir el GG Y ahora Y ahora No llego No, no alcanzo Había trampolín Atrás Porque si había trampolín La regué No Gracias, José Gracias ¿Qué ibas a ver, men? ¿Qué ibas a ver, men? ¿Qué ibas a ver? Ahí había un trampolín Ahí, Michui ¿Qué ibas a ver, men? No, no. No, no. No, no. Por lo menos mis 15 vidas las tengo seguras Algo es algo, algo es algo gente No, 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 no ¿Qué ibas a ver? Bueno, let's go, let's go Estuvo bien al final, quedamos con 15 vidas 15 vidas nivel 300, ¿qué? 366 15 vidas nivel 366 Amigos, nos quedamos aquí en el directo, nos veremos mañana, ya son aquí las 12.7 de la noche Así que ya toca dormir Pasen bonita noche, que descansen, nos vemos mañana Familia enorme, familia geloudera, Abraham Castillo, DN, Eric, ADN, Alejandra, Flores, buenas noches familia, que descansen, gracias por haber estado en el directote, un directote más, un directote menos, Zainit, muchas gracias Zainit, sí, tengo que descansar Quisiera ponerme a editar los clics, tengo un montón de clics para resubir en la página en YouTube TikTok Y los reels de Facebook, pero no, voy a descansar, voy a descansar, voy a editar el sábado Y ahí subo todo el contenido Nos vemos gente, que pasen bonita noche, nos vemos mañana si nos lo permite A la misma hora, en el mismo canal Y hablando como siempre, las mismas casacas Vámonos a mimir Hasta mañana, let's go